La verdad es que para mí dentro del programa del Executive MBA una parte clave era el enfoque en la innovación y el pensamiento creativo dentro de lo que es hoy en día en los negocios, la creatividad aplicada al modelo de negocio como tengo que pensar hoy en día en un entorno que es más bien hostil o hasta, no sé, muy complicado para al final mover a la gente, motivarla pues la innovación al final me ha aportado visión, ese pensamiento diferente he podido aplicarlo directamente también en mi trabajo en paralelo y yo creo que al final sin este enfoque, sin esta sensibilidad que nos lo han dado mi trabajo hoy día sería diferente